¡Cuidado! ¡Seguramente esté escondida! Cuando intente quitarme el prodigio dejará de ser intocable. Y entonces podremos agarrarla y quitarle el boli. Y capturar a la Kuma. Tendremos que ser rápidos. ¡Te tengo! ¡Ya has perdido la mitad de la pelea, Ladybug! ¡Excelente problemática! ¡Cártate aquí! ¡Vamos! ¡Uf! Ha faltado poco. Aunque me hubiera gustado saber cuál es tu identidad secreta. Pero bueno, de esta forma no. Tendrás que esperar. Ahora acabemos con los problemas y con Lepidoptera.